Sí, realmente fue un día histórico el de ayer en la Cámara de Diputados porque era un proyecto que ya la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 había presentado para que las víctimas de la explosión del año 1995 en Río Tercero puedan tener una reparación. Ese proyecto en el 2009 se cayó por caducidad porque predominaba el grupo A en la Cámara de Diputados y no pudo ser tratado. Y bueno, con el acompañamiento de Guado de Pedro, de Andrés Larroque, de los diputados por Córdoba, del Presidente de la Cámara, Julián Domínguez, presentamos o revivimos este proyecto y ayer lo hemos aprobado. Así que muy contentos, muy felices y nos pone contentos por la gente de Río Tercero que después de 17, 18 años han tenido un reconocimiento de lo que les ha pasado. Este gobierno ha sido el que más justicia ha hecho y lo que nosotros necesitamos es que los jueces hagan justicia realmente con lo que han producido este atentado. 7 muertes, 300 personas con daños graves y más de 13.000 personas que han sido damnificadas. Así que creemos que la justicia tiene que llegar. Ojalá que toda la gente que está en Río Tercero y pueda ver un programa y pueda escucharnos a nosotros, sepa que nosotros estamos trabajando y queremos que tengan justicia porque no hay nadie detenido y esta causa ha quedado ya en la nada.